... Buenas noches, en síntesis, esto es lo importante. Día de protesta. Durante 50 minutos empleados de las líneas argentinas impidieron la salida de un avión de Iberia en el aeropuerto de Seiza. Presionan a la empresa española para que pague los tueltos de Riri. Quien fue el responsable y la culpable de la actual situación de Aerolíneas fue la empresa que administró durante 8 años la empresa Aerolíneas Argentina y esa sentada que hicieron más de 300 trabajadores con la bandera nacional era una de las medidas que habíamos establecido que íbamos a llevar adelante. También se realizó un acto frente a la Embajada de España que terminó con insultos y huevazos contra esta serie de diputados. La protesta finalizó frente al histórico cabildo. Paro Nacional La CGT disidente anunció una huelga de entre 24 y 48 horas pero la fecha recién será confirmada en la semana que viene. Quieren presionar al gobierno para que cambien el rumbo económico. La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich se preguntó para quién trabaja el dirigente de los... La CGT disino de la ley Gracias. 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 La principal preocupación de la policía son los Hooligan ingleses. Plan de marcha. En la bolsa de comercio, Domingo Cavallo lanzó oficialmente el megacanje de bonos de la deuda pública. El Ministerio de Economía proyecta un desahogo financiero de 17 mil millones de dólares para los próximos 5 años. El ministro Cavallo aseguró que habrá beneficios para el sector financiero y cambios en el sistema judicial para el cobro de deudas. Crimen de Miramar. Las pericias oficiales indican que la joven Natalia Melman fue violada y asesinada por al menos dos personas. Sin embargo, aclara que ninguno de ellos fue Gustavo el Gallo Fernández, único detenido en la causa. Madrid, homenaje a la señora Isabel Sarli en el zoológico portérico. Dos guacamayos fueron presentados y uno lleva el nombre de la actriz. Brion Foro. Lamentablemente, siempre hay sectores que por ignorancia o interés se empeñan en desconocer la función que los medios de comunicación cumplen para servir a la sociedad. La directora del grupo Clarín, la señora Ernestina Herrera de Noble, insertó en el marco de un foro anual que lleva adelante el Freedom Forum, una organización internacional que defiende la libertad de prensa. León Sitter, la selección junior de hockey femenino llegó a la final del campeonato del mundo. En Quilmes derrotaron al combinado de Holanda por 2 a 0 y ahora enfrentarán el próximo sábado a Corea, que superó a Australia por 1 a 0. Ganó el Sub-20, derrotó en partido amistoso al representativo español por 2 a 0. La protesta de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas es la historia del día. El avión estaba listo para partir a las 14 y 15, cuando los trabajadores entraron al sector donde se encontraba la nave y la rodearon con una bandera argentina de 100 metros. El Jumbo 747 con destino Madrid quedó inmovilizado. Personal de la policía aeronáutica intentó convencer a los manifestantes para que abandonen el lugar. Recién luego de 50 minutos, los empleados liberaron la salida del avión. Que vayan para siempre, Aerolíneas Argentinas de la gente. Es la semana de mayo, protestan los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y el pueblo los acompaña. Como en 1810, hay nativos agobiados, perjudicados por el poder económico extranjero y el sentimiento patriótico adormecido, pero hacendrado en el sentimiento popular, despiertan la demanda ante los representantes de la corona española frente a la embajada. Es una cuestión de empleo y sueldo, pero también de soberanía. Yo soy un inversor del extranjero. No me interesa tu bienestar, solo tu dinero. Por cada dólar que yo les traigo 10 me darán. Después lo mando a las famosas y las caimán. Esta es la lucha del pueblo argentino. Y lo que venimos a reclamar acá en la semana de mayo es a nuestra línea aérea de bandera y austral, es a nuestra actividad aerocomercial como una herramienta, como un instrumento de soberanía. ¡Viva la patria, compañeros! ¡Viva la patria, compañeros! Es una protesta pacífica, pero algunos no pueden contenerse y expresan su repudio con huevazos y tomatazos. Y como en 1810, el pueblo se junta frente al cabildo y quiere saber quién manda y quién defiende sus intereses. Queremos que se hagan cargo de lo que se llevaron. Queremos que estos españoles, y los digo de todo corazón, devuelvan lo que nos quitaron. Eso es lo que queremos. Más información. Gobierno porteño. Aníbal Ibarra rebajará su sueldo y el de funcionarios entre un 15 y un 20%. Avión presidencial. El Tango 01 será usado para viajes de acción social a todo el país. El Tango 01 Para cualquier famoso, Telepasillo es el programa de su vida. El romance sigue viento en popa. Dos de los hermanos estarían enfermos, tienen un virus intestinal. De los regalos que se pensaban que iban a llegar un montón, solamente llegaron nueve. Karina arrugó, me parece, porque no viajó. Telepasillo con la conducción de Mario Caíra. Viernes, 16 horas por Canal 13. ¿Sabes por qué tengo una cajita de Tic Tac siempre conmigo? Sencillo. Un pequeño Tic Tac refresca mi aliento durante dos horas. Además, un Tic Tac tiene menos de dos calorías. Entonces, dos horas de frescura Tic Tac con menos de dos calorías. Qué bueno, ¿no? Tic Tac. Dos horas de frescura con menos de dos calorías. Tiene un arma de fuego no registrada. Llame gratis al 0800 999 3293 y regularice su situación. Súmese a la lucha contra la inseguridad. RENAR. Trabajamos para la gente. Las mujeres llevamos en la cartera todo lo que podemos necesitar. También lo que nos protege del SIDA. Es la barbarie. Lo vas a tener que dar hasta la sopa. Mi vida corre peligro. Terror. Cuéntenme su problema. Alguien quiere matarme. ¡Necliote putana! 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 Seco, seco. 1,72%. Confite Salario Hama. Y bueno, estoy viviendo momentos muy felices. Pasado mañana voy a contraer matrimonio con Cecilia. Y tengo la certeza, la seguridad de que vamos a ser muy, pero muy felices. Una carta documento de Zulemita, eso es. ¿Para mí? No, no. Una carta documento de Zulemita que no podía hacerse en la casa de Zulemita, como es el nombre de ella. Sí, es de ella la casa de Zulemita. No quería que se casen en Zulemita. Bueno, ¿eh? No se esperaba. No, no, en ningún momento, porque en definitiva lo que importa es el casamiento, la boda, el matrimonio, como le quieran llamar a ustedes, y lo vamos a hacer aquí en la ciudad. Póngase en lugar de padre. ¿Cómo se siente teniendo un hijo en contra de su casamiento? Bueno, esto no es la primera vez que ocurre, ¿cierto? Pero hay algo que puede curar todo, absolutamente todo. ¿Tiene ganas de tener un hijo? Yo no, Cecilia. ¿Cuál importante ha sido la ayuda y la colaboración? Sí, por supuesto. Por supuesto. Si Carlitos Menem Jr. hubiese estado presente, ¿qué piensa que lo hubiese apoyado? Yo estoy convencido que sí. ¿Cree en la justicia, entonces? Yo siempre creí en la justicia. Dejo de creer en la justicia. Cuando la justicia se politiza, inmediatamente salta por la ventana y queda el aspecto netamente político. ¿Qué viene de la detención de Germán González, que fue colaborador? Yo sigo sosteniendo que es una detención que no se compadece con la verdad, con la realidad de los hechos. Bueno, pero el doctor González y sus abogados están preparando las apelaciones correspondientes para agotar las instancias judiciales en el marco de esta investigación. ¿Se comunicó con él? Sí. ¿Cuál es el sentido para tener tanta paz, teniendo una vida tan dura, doctor? Yo diría la tranquilidad de conciencia, ¿eh? La limpieza de conciencia. Por más que me quieran ensuciar, embarrar, con una difamación permanente, no lo van a conseguir. Más información. Caso Perel. El procurador bonaerense dijo que será muy difícil encontrar a los asesinos. Multas. La legislatura porteña creó un registro de antecedentes de tránsito. ¿Qué demonios hace? Un trabajo. Nunca lo rechances. Tu cama está lista. Madura 007. Porque nunca se da por vencido, ni aún vencido. Nunca. 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 007. Mañana nunca muere. Un estreno impresionante con Gilles Krofner. Este viernes, 22 horas por Canal 13. Con verdad. Con café. Con complicidad. Cámara, cámaras, cámaras, cámaras. Sensaciones de Bonafide. Sensaciones todos los días. Me gusta que la gente se motive y vea que esto es algo bueno. Que es para bien de la sociedad, de la humanidad. Ya que hay tantas cosas malas, por lo menos hagamos algo bueno por nuestros prójimos. Para manifestar su voluntad de donar, debe ser mayor de 18 años y concurrir con DNI al INCUCAI o a cualquier centro hospitalario del país. Infórmese llamando al 4788-8300. Caras es la única revista que estuvo en la espectacular fiesta de cumpleaños de Cecilia Bolonco. La conductora celebró sus 36 años en su casa de Chile. Recibió todo el amor de Menem, que la homenajeó anticipando la gran boda de Anillaco. Toda la fiesta exclusivamente en Revista Caras. Conocido por el amor de Menem, que la gran boda de Anillaco. ¿Hola? ¿Ya sé? Sí, sí, recibe el mensaje. Ok, 10 y cuarto ahí. Listo, por ahí que hago 10 y media, ¿eh? No, por nada. Con ADSL de Ciudad Internet no ocupas la línea, no consumís pulsos telefónicos, navegas a máxima velocidad. Estás online a 24 horas y el costo mensual es fijo. ADSL de Ciudad Internet, acostumbrate al futuro. ADSL de Ciudad Internet, acostumbrate al futuro. Escrache contra caballo. Una situación muy concreta, las pymes no salen de la crisis, un ajuste tras otro ajuste, la situación de la Argentina es explosiva. Los empresarios vienen a la asamblea, a la asamblea, a plantear que no dan más, que quieren hacer algo. Y entonces en esa asamblea se pidió que se haga una manifestación frente a caballo para ver si lo podemos conmover de alguna manera para ver cómo se puede salir de esta situación tan terrible. Hay 14 millones de personas en la pobreza, no pueden llegar los micros hasta acá porque están las rutas cortadas, está la General Paz cortada, están los puentes cortados. No se puede seguir viviendo de esta manera, hay que plantearse un plan alternativo para salir de la crisis en la Argentina. APIME la tiene el plan alternativo, la CTA lo tiene, el movimiento cooperativo lo tiene, Federación Agraria lo tiene. Pero esto escucha nada más que a los mercados. Resultado de los sorteos, en la Quimera Nacional el primer premio fue para el número 8473, en la provincia 5703. Se cumplen hoy 100 años de la fundación del club atlético River Plate. Un saludo para todos los simpatizantes millonarios. Vamos a otro tema, a cuenta de Aerolíneas. El seleccionado argentino sub-20 que se prepara para el próximo mundial que se va a jugar el mes entrante. Nuestro país venció por 2 a 0 a España. El primer gol llegaba de esa manera. El alquero Víctor de España, después de un cabezazo de Coloto, se mete con pelota y todo dentro del arco y decreta el 1 a 0 a favor de la Argentina. Ya en el segundo tiempo, y cuando terminaba el partido, a los 45 minutos, Galván ponía el 2 a 0 definitivo para este seleccionado sub-20 que se prepara con todo para el mundial que se va a disputar en la Argentina. El pronóstico del tiempo para Capital Federal y Gran Buenos Aires. Para el viernes, templado y húmedo. Por la mañana, nieblas y neblinas. Cielo parcialmente nublado. Probabilidad de lluvias dispersas. La mínima estimada para el área urbana en 14 grados y para la suburbana en 12. Por la tarde-noche, templado y húmedo, con cielo mayormente nublado. Probables chaparrones aislados. La temperatura máxima pronosticada en 19 grados. Muchas gracias. Señores padres, Canal 13 informa que la siguiente película contiene lenguaje adulto, escenas de violencia y escenas de desnudez. Películas HBO presenta a...